...y tal como lo habían anunciado, la comunidad universitaria de la Universidad de San Carlos realizó una marcha esta mañana saliendo del campo central de la zona 12 rumbo al centro histórico. Nuestro compañero Marvin García los acompañó en todo el recorrido y tenemos los detalles. Un promedio de 300 personas se encuentran en este momento entre estudiantes de la universidad así como algunas otras organizaciones que habían indicado unirse a esta marcha que está iniciando acá en este sector. Lo que sobresale son las banderas de Guatemala, vendedores, hay un promedio de 75 vendedores de la economía informal ofreciendo banderas, gorgoritos, agua y bucelas para poder gritar sus consignas los diferentes estudiantes de las facultades quienes estarán exigiendo y presentando sus demandas en el trayecto de este recorrido que están realizando el día de hoy. Ya se inicia a encaminar la marcha en este lugar dentro de sus consignas que llevan los estudiantes entonces el día de hoy son tres exactamente las muy puntuales que ellos están apoyando a todo ente de poder que las decisiones que se pongan y que pueden respaldar a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en las instituciones del Estado. Otra es sobre que se les garantice a ellos también el incremento del 5% constitucional y estos son una de las consignas que ellos han manifestado el día de hoy. Estamos por llegar a la 24 calle de la avenida Petapa de la zona 12 donde va encaminando en este preciso momento la marcha de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos por llegar a la mate, a las 18 calles de la zona 1. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la organización que se tiene estarán retomando sobre la sexta avenida para poder llegar frente al Palacio Nacional de la Cultura. Nosotros continuamos en este sector, los diferentes representantes de las facultades de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala continúan ellos presentando sus demandas, la que ellos están luchando para que se respete la autonomía y también para que se les garantice un mejor presupuesto para el campus universitario, para todas las diferentes facultades. Ellos son los que están solicitando el día de hoy y estarán también solicitándoselo ante el Palacio Nacional.